Buenas noches, venidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que tenemos noticia bastante seria y que aún no me ha hecho recapacitar a mí bastante, no sé si a otros os pasará lo mismo o absolutamente todo lo contrario, pero bueno, pensad en lo siguiente que ha dicho un desarrollador de videojuegos, Demi Anger de Cloudhead Games. Bueno, básicamente pues se ha hablado sobre la realidad virtual, tanto el proyecto Morpheus de Sony, Oculus Rift y bueno, demás cascos de realidad virtual, como ya sabéis, pues nos provocan una inmersión total en diferentes situaciones, yo he podido probar una demo, por ejemplo, de una montaña rusa y diferentes cosillas más y realmente pues sí, logran provocar una sensación bastante real, podríamos decir, no a la puta perfección, pero realmente esto se nota que está avanzando y va a bajar. Dentro de 5 o 6 años, pues lo que vemos ahora va a avanzar el doble, eso está mega clarísimo. Ha hablado sobre que bueno, que la primera muerte por realidad virtual podría estar muy cerca. Esto la verdad suena a periodismo amarillista o algo por el estilo, pero parece ser que este hombre lo ha hecho bastante serio y ha dado sus motivos. Básicamente ha dicho que este tipo de objetos, este tipo de periféricos, pues ayudan bastante a que la inmersión sea total y que los juegos con sustos, los juegos de terror con sustos así de repente y demás, pues bueno, podrían provocar a alguien con problemas de corazón, un paro cardíaco o incluso la muerte. Dice que pasará, que está totalmente seguro y que los desarrolladores se deberían tomar más en serio el desarrollar un juego que no provoque este tipo de cosas. Bueno, no ha dicho exactamente eso, no ha dicho exactamente eso, pero vamos, ha dicho que los desarrolladores se lo tienen que tomar en serio. Me imagino pues que supongo que suavizando el juego o poniendo una advertencia para gente que tenga problemas de corazón. Bueno, hay mucha gente que tiene problemas de corazón y no sabe que tiene problemas de corazón, ese es uno de los problemas. Y yo estoy con este hombre, creo que también pueden llegar a pasar este tipo de cosas. No sirve la primera vez que una persona muere de un susto, eso está claro, podéis buscar casos que los hay, pero bueno, todavía pues creo que nadie con un videojuego todavía se ha apalmado de un susto, por lo menos que yo sepa ahora mismo, internet es muy grande, también está llena de mentiras, eso está claro. Pero como digo pues puede pasar perfectamente, que es un susto pues nos mates, estamos muy concentrados en un punto. Imaginaos por ejemplo pues PT si ya da a cague pues con las luces apagadas y demás, estando solo con los cascos, imaginaos un casco de relevo virtual que es como si nosotros fuéramos esa persona que estuvieran dando y demás, o sea un susto de esas características de una persona que tenga problemas de corazón pues lo puede matar perfectamente. Veremos a ver qué acaba pasando con todo esto, por ahora pues hace recapacitar bastante este tipo de cosas y lógicamente va a abrir una nueva puerta quizás a toda esa gente porque critica los videojuegos y demás. Yo creo que la relevo virtual pues tampoco se debe tomar en broma y creo que también se debería tener cuidado. Esto no para avanzar, la tecnología no para avanzar, pero debe tener algunos límites en algunos aspectos y demás. Así que bueno, veremos a ver lo que acaba sucediendo con todo esto. Yo la verdad no sé qué pensáis vosotros, no sé si pensáis que es muy exagerado o qué es lo que es, pero bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao.